El Banco de México te invita a participar en el Premio Contacto Banjico 2014. Forma un equipo y escribe un ensayo sobre el tema, los desafíos de la emisión de billetes y monedas. Y gana hasta 100 mil pesos. Tienes hasta el 10 de octubre. Consulta las bases en www.banjico.org.mx-contacto-banjico. Banco de México invita. Gracias por ver el video.